Hola a todos, sabía que puedes personalizar tu cinta de opciones de Excel. Te enseño en uno breve paso. Si tú eres usuario frecuente de Excel, puedes tener una cinta personalizada de opciones, donde podrás agrupar las diferentes opciones, íconos, atajo que más usas. Lo primero que tienes que hacer es irnos acá a la barra o la opción que dice personalizar barra de herramientas, eso rápido. Luego vamos a ir a la opción más comandos y nos sale esta ventana para irnos a personalizar cinta de opciones. En el lado derecho vas a encontrar un área donde están todas las pestañas que aparecen en tu Excel normalmente. Yo lo que quiero es agregar una pestaña personalizada para poner todas mis opciones que más uso. Entonces voy a ir donde dice nueva pestaña y se agregó una nueva opción. Ahora a este le voy a cambiar nombre con el nombre que quieres personalizar. Luego aquí derecho le voy a ir a cambiar nombre y voy a poner mi nombre. Voy a poner por ejemplo Manolo y ya está personalizado. Acá donde dice grupo van a aparecer todos los grupos que van a aparecer dentro de tu pestaña. Por ejemplo, luego le voy a dar clic derecho y acá le voy a ir a cambiar nombre y acá le puedes coger el ícono que gusta, por ejemplo, este ícono rectángulo azul y le voy a poner acá, por ejemplo, fórmulas. Voy a poner fórmulas y le voy a dar a aceptar. Entonces es ese tema de la fórmula. Y ahora al lado derecho están todas las cosas que yo necesito tener dentro de ello. Por ejemplo, puedo dar por el formato condicional, si gusta, lo voy a arrastrar ahí. Y ya está dentro de fórmula. Puedo escoger todas las opciones que tú gustas. Por ejemplo, pegado especial, lo voy a jalar ahí. Puedo ir a otro calculador, lo jalo de esta manera. Y ahí lo voy a agregar. Si quiero agregar otra opción, puedo agregar y puedo insertar otro grupo más. Por ejemplo, voy a poner nuevo grupo dentro de este grupo personalizado. Y voy a irme, por ejemplo, a comando que más o menos usamos. Y puedo darle, por ejemplo, este acercar y lo voy a colocar en ese grupo. Y puedo irme a otras opciones. O sea, tú ya eliges las opciones que tú necesitas dentro de esta nueva agrupación. Ok. Yo estoy jalando ahorita algunos. Y voy a jalar, en este caso, cambiar el nombre. Porque no lo había cambiado. Le voy a dar cambiar nombre. Y lo pone, por ejemplo, opciones. Así lo voy a llamar. Listo. Y ahora le voy a aceptar. Y le voy a aceptar todo. Y te das cuenta, ya me aparece mi pestaña personalizada. Y mi pestaña personalizada sale las agrupaciones que tengo. Entonces, ahora, si tú eres usuario muy frecuente de Excel, y usas más uno que otro comando o unas opciones, tú puedes tener acá agrupado según tu necesidad, para que tengas todo más fácil y accesible, y no estar revisando todas las pestañas en el momento que tú calcules. Espero que te sirva el video. Suscríbete a mi canal. Y nos vemos. Saludos. Gracias. Gracias.